Nosotros tenemos un vecino de San Andrés de Giles y un amigo también nuestro que está viviendo en Lago Puelo hace bastante tiempo que es Ariel Pugeli y vamos a conversar un ratito con él acerca de lo que está pasando en esa zona donde él habita en este momento. ¿Cómo te va Ariel? Buenas tardes. Hola Marcelo, ¿cómo están? Bien, la verdad que preocupados un poco por lo que viene pasando en el sur con el tema de los incendios, las imágenes que se ven acá son impresionantes realmente y queríamos que vos nos contaros un poquitito cómo está la situación y qué se sabe de estos incendios, el gobierno ya ha dicho que son incendios intencionales, pero sabemos que también o lo leí yo o lo escuché yo en la radio que también hay un problema con las redes eléctricas que provocan chispas y la gran sequía que hay hace que también se produzcan este tipo de incendios, pero ¿qué sabes vos ahí in situ en el lugar? ¿Qué me podés contar? Todo eso es cierto, todo eso es real y todo eso viene pasándose mucho tiempo. El tema de los incendios intencionales lo vivimos ahora y lo hemos vivido la última vez en el 2015, que en su momento se hablaba de intereses políticos, que hubo mil focos en dos meses en toda la comarca y mucho más al sur. En ese momento nosotros tuvimos que evacuar Villa del Lago, que está muy cerca del lago Puelo, y en ese momento también hubo, el incendio se fue para el lado del hoyo, que es a la vuelta del cerro que nos divide, las dos localidades, y hubo alrededor de 25 casas quemadas. Esas fueron razones políticas, de inmobiliaria, se corrieron muchas versiones. Este año un fuego muy grande, un incendio muy grande, se desató en el Bolsón por negligencia de vecinos o de turistas, no tengo bien claro, que hicieron un asado junto al bosque, con 35, 37 grados de temperatura, con mucha sequía, con viento, bueno, todas las condiciones. Esos fueron 10.000 hectáreas prendidas de fuego, peligró la ciudad del Bolsón, hubo daños materiales, bueno, se fue para el lado del Maitén, un desastre. El Bolsón se salvó porque llovió, ¿no es cierto? El Bolsón se salvó porque llovió en parte, y en parte por el trabajo de los brigadistas y los vecinos, ¿no? Cuando el Lago Puelo creíamos que íbamos a terminar la temporada estival sin incendios, porque en estas semanas de marzo es cuando empieza a bajar la temperatura y empiezan a aparecer las primeras lluvias. El martes de la semana pasada se desataron seis incendios al mismo tiempo en Lago Puelo, en Epuyén, en Olila, en tres localidades. Veníamos con dos meses de sequía total, con dos meses con hasta 38 grados de la temperatura más alta de los últimos 60 años, y no había pasado esto. Había habido unos principios de incendio en las redes, pero no sales al mismo tiempo, en las mismas dos horas de la tarde del mismo día, ¿no? Entonces, da todo para pensar que fueron intencionales. Es terrible porque hay 250 casas destruidas, hay gente que ha fallecido, desaparecidos, animales muertos, es una tragedia esto que estás contando. Sí, el jefe de incendios forestales a nivel nacional dijo que este era el incendio forestal conllevado a la urbanización más grande de la historia del país. Hubo otros incendios enormes forestales, pero que llegaron a la población, este es el más grande del país, con, sí, más de 250 viviendas destruidas, miles de hectáreas de bosques arrasados, cientos o miles de animales muertos, hay muchos heridos, con dos personas fallecidas, y los desaparecidos, aparentemente gente que se refugió en casa de vecinos, que no se ha comunicado todavía con amigos o con familiares, porque no tienen señal, evidentemente, y algunos hasta ni siquiera tienen teléfono, Marcelo. Fue sorprendida con tanta rapidez que no pudieron sacar nada de la casa. Sí, te entiendo. Los videos, se ven muchos videos en las redes de la lluvia, lo que se llamó la lluvia del fuego, porque era tal la carga de este incendio forestal, que llovía fuego, las brasas de los árboles caían encendidas y se iban adelantando las llamas provocando más y más fuego. Fue realmente un infierno. Ariel, y donde vos vivís, ¿no? Se veía el humo, se veía el fuego, estaba cerca, estaba lejos, ¿cómo lo percibí a vos en el lugar? El fuego inició, habrá iniciado a unos 6 o 7 kilómetros del barrio donde vivo yo, y se vio la primera columna de humo, se vio cómo iba creciendo, ya en 10 minutos ya todo el mundo sabía que eso estaba descontrolado. El problema era que los vientos esa tarde, otro dato muy curioso porque las condiciones climáticas de este verano fueron extraordinarias, los vientos se cruzaban, había vientos para todos lados, y lo otro que ocurre es que los incendios de esta magnitud crean sus propios vientos, crean sus propios sistemas de retroalimentación, van por debajo del suelo. Por ejemplo, hoy se supo la noticia de una nena que volvió a donde estaba su casa, que no hay casa, y se quemó los dos pies porque 30 centímetros abajo, donde aparentemente no hay nada de fuego, había calor, están las brasas. El fuego corre por debajo del bosque, inclusive. ¡Qué bárbaro! ¿Y ahora cómo está la situación? ¿Ariel más controlada o todavía hay peligro? Todavía hay peligro porque hay muchos focos que se han reavivado por las altas temperaturas del fin de semana y por los vientos. Afortunadamente tenemos más recursos, hay más de 200 brigandistas que están combatiendo. Muchos de los focos que se reavivaron es en la zona más alta, que son los lugares de más difícil acceso. También las condiciones climáticas por ahí impiden que operen los aviones y los helicópteros con el helivalde, ¿no? Entonces también eso es complejo. Eso fue lo que ocurrió el martes de la otra semana. Tantos vientos impedían que operaran todos los medios aéreos. Habrán escuchado que la gente pide que se compren o que el gobierno mande aviones como los canadienses, que son enormes. Y no es tan fácil, no es tan sencillo. Es el deseo de todos, que pase un avión y que apague el fuego. Pero es querer apagar el fuego de una casa con baldes. Es la magnitud de un incendio como este. Y a ver, veamos o recordemos los incendios que ocurren en Estados Unidos, en California precisamente. Ellos tienen todos los medios. Y así todos se devoran mansiones y mansiones y barrios y casas y ciudades. O lo que pasó en Australia. En Australia. Lo que pasó en Australia también. Sí, es cierto. Imagino el trabajo de los brigadistas, ¿no? Complicado porque no deja de ser la montaña eso también, ¿no? Y el acceso a los lugares de fuego debe ser complicado. Son muy difíciles los accesos. Y además lo otro que también hay que aclarar es que los aviones no van a apagar el fuego. Lo que hacen los aviones es enfriar el terreno donde entran los brigadistas. Claro. Porque vos imaginate el tamaño que tendría que tener un avión para pasar por ese tremendo foco de incendio y apagarlo con el agua. En el camino entre el que el avión descarga y que llega a la plaza, el agua se evapora. Claro. Entonces, no es tan sencillo como uno cree porque los incendios que nosotros estamos acostumbrados a ver tienen otra magnitud y tienen otro combustible. Ese es otro tema, el tema del combustible, ¿no? Cuando llegó el incendio al pinar, que el pinar es una especie exótica, el pinar lo que hizo fue avivar el fuego, ayudar a multiplicarlo. Imaginen las piñas del pinar que salen despedidas, encendidas a fuego, y son granadas de fuego que van a multiplicarse en otros focos y otros focos y otros focos. Es impresionante lo que contás, la verdad que es impresionante. Ariel, gracias por estos minutos. Me alegro mucho que estés bien, vos y tu familia. Y nada, esperemos que pase esto, ¿no? Y es cierto, fue un verano muy cálido en la Patagonia, amigos y familiares que fueron a Bariloche, que me contaban que hacía mucho calor, cosa rarísima en Bariloche. En todo el sur pasó lo mismo y esto contribuyó a que pasara esto, ¿no? El clima también fue importante. Pero bueno, me alegro que estés bien, gracias por los minutos. Otro día, si tenés ganas, hablamos de la mega minería, que sé que es un problema también ahí, y hay mucha lucha en contra de eso, pero bueno, lo dejamos para otro día, si querés. Sí, estaría bueno también que en este momento que hay tanta información disponible en las redes, la gente de otros lugares del país empieza a buscar información porque, por ejemplo, el tema de la mega minería no es un problema del Chubut nada más, es un problema nacional. Porque esa es otra devastación que puede llegar a ocurrir en la Argentina, donde se van a beneficiar solamente las multinacionales y algunos políticos, si hubiera políticos corruptos que aceptaran las valijas de dinero que hacen falta para cambiar la ley que impide hoy, se beneficiarían ellos. Entonces, ese es un tema que nos importa a todos, porque hoy la mega minería es una amenaza para la provincia del Chubut, como lo fue y los aspectos están en la provincia de San Juan. Abrir la puerta a las multinacionales para que vengan a llevarse todos nuestros recursos en la manera que lo hacen, es un problema de todos, es un problema de los 45 millones de argentinos. Es un tema que nos tiene que interesar a todos. Además es una actividad que deja muy poca renta al país, porque la retención de la minería es ínfima, no deja mucho dinero al país. Es muy curioso, hoy escuchaba la historia del intendente de Lago Pueblo, que ganó las elecciones con un discurso en contra de la mega minería, y ahora se dio vuelta como una media, decían, y hasta a favor el hombre, porque parece que necesita el dinero para poder pagar los sueldos. Ese es el gobernador de la provincia. El gobernador, perdón, el gobernador. El gobernador. Re elegido dos veces, ese es otro dato. ¿Qué cosa? O sea, reelegido una vez, ese es otro dato. Porque un tema es el tema de la mega minería, el otro tema es el tema de la educación del pueblo a la hora de elegir a los candidatos. Sí. O a los políticos. Ese es otro tema también. Sí, ya lo creo. Sí, ya lo creo. Tenés mucha razón. Son temas verdes. Sí, ya lo creo. Ariel, te mando un abrazo, ¿eh? Gracias por esto. Cuídate. Gracias a ustedes. Chao. 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 Chao.